¡Se va a armar! ¡Y la novia! ¡Este! 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 ¡Gol! 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 Bueno, queridos amigos, acá en Zona Liberada, realmente un placer, un gusto, haber estado acá en la actuación de Carma Subaca. En este momento está tocando Katupé Kumachu. digo bien, aquí en el parque Guillermina en la provincia de Tucumán, República Argentina loco, y ahora estoy con el señor, perdón, Colo Bernier realmente, un placer un gusto haber visto la actuación de Karma aquí en este lugar contame tu impresión, por favor Colo, por favor bueno, tremendo, tremendo el show tremendo a todas las bandas que han tocado antes, nuestro tremendo todo, sonido, luces la misma gente que ha venido de espectador o sea, como que todo estaba como para que todas las bandas disfruten tocando arriba, la gente abajo viendo las bandas que la verdad Tucumán tiene mucho para dar en rock así que, bueno, muy contento yo, muy contento la verdad, Colo, te cuento algo, la verdad me siento orgulloso de estar en un lugar como este, privilegiado me parece algo histórico porque Karma como que sigue llevando la bandera adelante, ¿no? y eso eso se nota, loco, que querés que te diga sinceramente no sé si ustedes lo ven pero ustedes están con la bandera adelante nombraron a las otras bandas la humildad que esto significa ¿no? de una banda como Karma Subaca que no le debe nada a nadie que lo logró por esfuerzo propio todo lo que tiene ¿no? y que en esto y ustedes hablen de las bandas que te dieron antes para mí es un placer un orgullo poder escuchar esto ¿por qué no hablar de las bandas si todos los que tocan de todas las bandas somos todos amigos todos nos conocemos todos compramos los mismos kioscos todos compramos las mismas panaderías las mismas carmiserías en las mismas escuelas llevamos a nuestros hijos o sea está todo bien nosotros siempre vamos a estar apoyando lo que es el rock tucumano porque nosotros también somos parte de eso nunca te olvides llevamos 21 años tocando así que imaginate la cantidad de bandas que nosotros conocemos que están antes de nosotros y las que se han ido armando a lo largo de todos estos años ¿no? y las últimas que van saliendo que bueno quizás son chicos más chicos y que bueno es para disfrutar en amigo con amigos y nada o sea me parece la verdad que tremendo sinceramente el espectáculo que dieron además mi impresión debajo del escenario era como que como que ustedes están saboreando todo lo que digamos degustando todo lo que habían laburado previo a todo esto tocar en lugares increíbles que he charlado con Tony por ahí también y me ha contado cosas increíbles de donde ha estado tocando Karma y yo creo que es como saborear todo ese esfuerzo ¿no? que dejan cada día que ese esfuerzo no es nada así simplemente es vida ¿no? a ver si me entienden bueno mirá para nosotros tocar en un escenario así grande y tocar en un lugar chiquito con cinco personas abajo le ponemos las mismas ganas se nota mi viejo realmente nosotros disfrutamos hacer esto no lo hacemos porque hay mucha gente o porque el sonido es más lindo que en otros lugares sino porque amamos esto disfrutamos esto y la pasamos muy bien arriba del escenario bueno nada me queda solo preguntarte sobre lo que viene para vos particularmente en tu laburo particular ¿no? este fin de semana vas a estar tocando acá con en la provincia de Tucumán para los amigos queridos amigos que nos escuchan a través de internet vas a estar tocando aquí en el Robert Nesta al Bob Marley como le digo yo algunos se enojan a veces no entienden vas a estar tocando con una banda de tributo y nada menos que a ACBC contame alguna porrita esa banda se llama Thunderstruck este nos juntamos varios amigos fans todos fans de ACDC y decidimos hacer una banda a la a la banda que nos gusta un tributo a la banda que nos gusta mucho un tributo a los temas que nos que nos marcaron la adolescencia la niñez ¿me entiendes? así que bueno la pasamos re bien los invito a todos al Robert Nesta este viernes 22 eh tributo a ACDC la van a pasar de fiesta se van a divertir mucho porque la propuesta es esa divertirse buenísimo realmente bueno yo ya estuve en la primera presentación me partieron la cabeza filmé en la parte donde el otro loco que toca la viola se baja y yo le veía tu cara y la cara de Flavio que lo miraba y decía este loco ¿qué hace? ese es el Angus Jan nuestro es mucho más alto que Angus Jan es mucho más fanático que Angus Jan de su misma música si no tremendo boludo tremendo así que no tremendo grandanés bueno lo invitamos a todos para que lo vuelvan a ver en acción terrible violero que grandanés en este momento fue enorme el pago la verdad que ingenio boludo no no boludo la verdad mirá ahí un saludo nos están sacando fotos realmente un placer le agradecemos muchísimo al amigo ahí lo vamos a hablar nombrada ahí en la rock and pop ¿cómo es tu nombre? disculpa Pablo ya por ahí está Pablito te agradezco mucho zona liberal y velura papá no boludo ahora no te puedo poner pero así así que bueno sinceramente te agradezco Colo de este momento que me permitís acá charlar con vos después de bajarte del escenario segundo de haber bajado del escenario realmente un público impresionante el lugar el escenario realmente da gusto me siento como decía al principio orgulloso de que pongan plata para nosotros ¿no? ¿no te parece? está bien sí me parece una que cultura se jugó esta vez ¿no? festejando los 50 años del rock nacional tenían que hacer algo así que me parece que estaba bueno nada déjame comentar algo el tema que hicieron de charlie la partieron porque tenía que ver tenía que ver ah tenés razón dejaron charlie de pineta realmente bueno nada me pareció muy bueno de parte de ustedes hacer algo así ¿no? sí bueno siempre tenemos presente ese tipo de compositores porque obviamente son los dueños del rock ¿me entendés? los que nos marcaron los que lo marcaron son los que lo inventaron así que cómo no hacer algo que pertenezca a ellos seguro y con todo el respeto del mundo ¿no? no, ni hablar lo hacemos nuestro estilo pero es todo con todo el respeto bueno así que yo sinceramente nada una agradecida total y bueno te pido que nos mandes un saludo acá en este momento bueno un saludo a toda la gente que escucha Zona Liberada nos estaremos viendo por ahí en algún lugar en algún escenario en algún show en algún pub o donde dé ahí está gracias así Y te amo, te amo yo Y el que voy por esta soledad Se asustó de noche, te amo yo y aquí Mi cuerpo se cae, te amo yo y aquí Ah, me sé, me abrazó Me abrazó, me abrazó Y juré mis heridas y me sentí a ti Ah, me abrazó, me abrazó Me abrazó, me abrazó ¡Oh, oh, oh, oh! Rezó, rezo, rezo todos ¡Gracias! ¡Y que ven las motivas! ¡Y a porción! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Es todo! ¡Nosotros! 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 ¡Nosotros!